Hola a todos, ¿qué tal estáis? Les saluda Alfredo de Usuario Geek. Hoy vamos a ver el unboxing del buque insignia, o de uno de los buques insignias para este año 2016 de la marca de Samsung, el Galaxy S7 Edge. Así que, sin más dilación, vamos con la intro y comencemos con el vídeo. Aquí tenemos el Samsung Galaxy S7 Edge. Vamos a empezar con lo que es el unboxing, vamos a empezar a abrir este terminal. En la parte trasera podemos ver un poco lo que son las especificaciones que trae este terminal. 4G, 64 bits, 4 GB de memoria RAM, el 5,5 pulgadas de pantalla, Super AMOLED, cámara de 12 megapíxeles... Pero bueno, no os voy a entretener más con estas especificaciones, vamos a verlas luego más adelante. Vamos a empezar a abrir lo que es este terminal para ver qué tal es. Se parecerá bastante a lo que es el terminal del año pasado, el Galaxy S6 Edge Plus. Este tiene lo que es una pantalla un poco más grande, pero bueno, vamos a empezar lo que es abrirle. Bueno, pues aquí tenemos el buque insignia de Samsung, uno de los buques insignias. Recordemos que este es el S7 Edge, es igualito a lo que es en el interior, lo que es hardware al S7 normal que traeremos en el Usuari Geek próximamente, el unboxing revisado y demás vídeos. Vamos a sacar lo que es el terminal, vamos a dejarlo aquí apartado un poco. Vamos a ver lo que contiene la caja. Aquí tendremos lo que es el libro de manuales y como he visto por encima lo que es el pincho para poder sacar la tarjeta a SIM. Tendremos el cable USB a micro USB. La verdad es que yo pensaba que este año Samsung iba a dar el paso, iba a cambiar lo que es este conector de micro USB, pero la verdad es que no han hecho ese cambio y para mí es un poco de atraso lo que es este micro USB, ya que casi todos los terminales modernos empiezan a traer lo que es el USB tipo C. Nos viene también este conector que como vemos aquí es micro USB y en la parte trasera tendremos un USB, esto valdrá para conectar lo que es el terminal, poder conectar un cable USB, poder conectar un USB y poder transferir archivos. Tendremos también lo que es el cargador de pared para lo que es el Samsung Galaxy S7, lo conectaremos con el cable USB que nos venía y el micro USB lo que es el terminal, lo conectaremos por aquí abajo y listo. Y nos vendrán también los auriculares, la verdad es que vienen en una cajita, se ve bastante bien, lo que es el diseño no sé qué tal estará, vamos a verlos. Nos vendrán con unas espumas diferentes, unas gomas para poder intercambiarlos y aquí tenemos los auriculares, son idénticos a los que venían el Galaxy S6. Y bueno, no está mal, yo los he podido probar, son bastante cómodos, se escuchan bien, probaremos estos a ver si son iguales que los del modelo del año anterior o no, pero bueno, vamos a dejar todo esto en un costado y vamos a empezar a encender el teléfono, a ver las especificaciones que tiene y a ver un poquitín lo que es el terminal. Pues aquí tenemos ya el Samsung Galaxy S7 Edge, el diseño es parecido a lo que es su antecesor, el Galaxy S6 Edge o el Galaxy S6 Edge Plus, la única diferencia que noto, aparte de lo que es el tamaño, que será un poco más grande, notamos lo que son las curvas traseras también, este año la han implementado la curva en la parte trasera para tener lo que es un mejor agarre, una mejor ergonomía. La verdad es que para 5,5 pulgadas de pantalla se nota un terminal bastante compacto, los marcos están bien reducidos gracias a la curva que dispone. Tiene unas dimensiones de 150 milímetros de alto, 72 de ancho y un espesor de 7,7. Vendrá acompañado de un cristal Gorilla Glass en la parte delantera y también en la parte trasera. Tiene una certificación IP68, resistente a un metro y medio de profundidad y 30 minutos en el agua. Es resistente a salpicaduras, al agua y al polvo. Bueno, es una pantalla Super AMOLED de 5,5 pulgadas como hemos dicho antes, una resolución 1440 x 2560 con 534 píxeles por pulgada. Bueno, vamos a empezar lo que es encender este terminal, vamos a quitarle también los plásticos y vamos a ir explicando un poco lo que son las especificaciones que trae este terminal. La verdad es que se ve muy bien, este Samsung Galaxy S7 se ve muy compacto, muy ligero, tiene un peso de 157 gramos, no se ve para nada super dimensionado tampoco. La verdad es que más sorprendido para tener 5,5 pulgadas de pantalla, lo que es lo compacto que viene y demás. Tendremos un sistema operativo Android más malo 6.0. En esta versión la podremos encontrar, dependiendo el país en que le compremos, tendrá un procesador Qualcomm Snapdragon 820 o en este caso, si no me equivoco, la versión española traerá el procesador que Samsung fabrica, LexinOS 8890 Octa-Core, con 4 GB de memoria RAM. Tendremos también 32 GB de almacenamiento interno, lo que es en este terminal, pudiendo elegir hasta 64 y tendrá lo que es una tarjeta microSD para expandir lo que es la memoria. Pero bueno, vamos a verlo. En la parte frontal tenemos la parte superior, la cámara delantera de 5 megapíxeles, con una focal que baja hasta el 1,7 y en la parte trasera 12 megapíxeles, que este año Samsung ha rebajado lo que son los megapíxeles de su cámara y también ha rebajado lo que es la focal bajándola también a 1,7 el obturador. Un flash trasero de LED, aunque tenga 12 megapíxeles de cámara, tiene una nueva tecnología implementada por Samsung, que es Dual Pixel, que lo que hará será casi o multiplicar lo que son los megapíxeles de esta cámara, llegando hasta un total de 24 megapíxeles. La cámara trasera de vídeo podrá grabar hasta 4K a 30 fotogramas por segundo, 1080 a 60 fotogramas por segundo y en 720 a 240 fotogramas por segundo. En el costado derecho tendremos solo lo que es el botón de encendido o apagado. En la parte inferior encontraremos lo que es el altavoz, el micrófono para conectar el cable microUSB y el conector de audio mini jack. En la parte izquierda tendremos el botón de subir y bajar el volumen, en la parte superior tendremos un micrófono de cancelación de ruido y tendremos también lo que es la bandeja portasim. En este caso Samsung ha hecho caso a los consumidores, ya que el año pasado quitó la tarjeta microSD y este año la ha implementado otra vez, con capacidad hasta 200 GB de almacenamiento. Y nada, esto ha sido lo que es el unboxing del Samsung Galaxy S7 Edge, espero que os haya gustado el vídeo, estad atentos, me gustaría que me dejaríais en la caja de comentarios de aquí abajo que tipo de pruebas o que tipo de terminales lo queréis comparar. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis de darle like, suscribiros al canal para que cuando subamos el siguiente vídeo os avise. No olvidéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram como UsuarioGeek. Un saludo, nos vemos pronto.